En México, desde niño, ¿ustedes soñaron que iban a cantar al frente de 300.000 personas? No, no, la verdad no, la dimensión no era tan grande. Primero que nada, quiero dar las gracias por venir al programa. Gracias a ti. Quiero dar las gracias por compartir conmigo aquí y darme el conocimiento de lo que es el grupo de ustedes, la cultura de ustedes, lo que hacen ustedes. Por lo que vi, ustedes empezaron por ahí en el 2008, empezaron individualmente. En el 2008 cada uno tenía su proyecto, cada uno andaba en su grupo y éramos amigos, nos conocíamos de las que se juntan muchos grupos allá, no somos de Tijuana, se juntan muchos grupos y hacen fiestas, pisteada, carnita asada, conviven, entonces ahí nos conocíamos todos y ya más adelante fue que decidimos juntarnos. Entonces por ahí en el 2015, fue que se formó el grupo como tal. Eso tarea, ni quién eres. ¿Estudiaste? Es lo que hay, dice. Papi, ¿qué pasa? Yo pongo la hija mía a hacer las asignaciones, el estudio. No, 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 obviamente yo conozco de la música de ustedes, conozco la grandeza que tiene el grupo, pero ya hay cosas más a fondo que me tocó estudiar claramente porque quiero saber, quiero hacer mi trabajo bien hecho y quiero que la gente conozca tanto como el mundo mío del reggaetón y todo eso, porque todos sabemos cuán grande es el grupo firme, pero yo creo que hay mucha gente que no sabe qué grandes son. O sea, ustedes están llenando estadios de 300 mil personas. Un aplauso para eso. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, eso es una bendición. Una bendición, tal cual. Y eso... Zócalo, sí. Eso es increíble, o sea, increíble tanta gente. Una pregunta que, una duda que tengo. Ustedes por tener ese look urbano que tienen y ese flow que tienen, a la otra... ¿Eso no ha traído problema a las otras personas que son un poquito más conservadores o de pronto son más clásicos en el área de la música que ustedes cantan? Un poco, un poco. La verdad, sí, hemos tenido un poquito de problema, pero cuando uno empezó a trabajar, Niki soñaba y, por ejemplo, mirábamos las joyas que traían otros artistas y decía, bueno, uno también quiere vestirse igual, quiere verse bien, trabaja y siento que somos jóvenes. Claro. No puedo llegar aparentando siendo un señor cuando aún no me siento señor. Entonces, lo que hacemos es vestirnos a como a nosotros nos gusta. Si yo que soy un señor, tengo un flow de joven... No, Tena. ¡Vuelta! 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 Sí, drive flow, sí, drive flow. Entonces, como ustedes que son jóvenes de verdad, van a venir a verse como señores, ¿sí me entienden? Sí. Entonces, tienen todo tipo de público. Tienen a los niños, a los adultos. Eso nos ha llevado a llevar, por ejemplo, nosotros lo llamamos música mexicana, porque el regional mexicano siento que solamente es una región, ¿no? Y Grupo Firme se ha expandido muy grande. O sea, estamos hablando que ya otros países conocen la música de Grupo Firme. Ya no nada más es México. Entonces, nosotros en la música mexicana tratamos de dar ese plus de vestirnos diferentes, como queramos, jóvenes, que la gente joven se identifique con nosotros, pero también en el espectáculo, en el show, también salimos tal cual como vaqueros, un vestuario de chaqueta. O sea, tratamos de abarcar cada tipo de género, de gustos, y al final de cuentas nos ha funcionado bastante, pues la prueba está ahorita que en el Zócalo, 300 mil personas, es algo muy magnífico. 300 mil personas. Oye, ven acá, yo quiero saber, ¿cómo son las personalidades de ustedes aquí en el grupo? O sea, ¿quién es el más loco aquí del grupo? El más loco, depende, pero creo que acá está, allá está. A él es el más loco. ¿Él es el más loco? No, él es el más borracho. Esa carita de serie, si eso no se comparte, es un 50-50. ¿Quién es el más disciplinado, el más tranquilo, el más conservador, pues? El más conservador. El más correcto. De esos no tenemos. No hay, no hay. De esos no hay. No existe, pero si tenemos que elegir a alguien que sea más tranquilo, pues yo me voy por mi compañero Abraham, que es el que más... Sí, 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 sí. De repente, ¿cuándo se necesita? Pero de repente, la verdad, y todos somos un desorden. Todos somos un desorden. ¿Usted es el que toca como 20 instrumentos? Sí, sí. La verdad, siempre me gustó la música y siempre fui muy curioso. Entonces aquí, cuando yo empecé en el proyecto, yo tocaba un instrumento. Edwin me dio la oportunidad de cantar. Un sueño que era para mí cantar. Y la verdad que ahorita estar logrando este sueño con este equipo tan increíble es algo magnífico. Qué chévere, qué chévere. Oye, ¿te ha pasado alguna anécdota por ahí? Una locura, no sé, por ahí, no sé, de gira. Me han pasado... Cuéntame algo, cuéntame algo loco para que la gente escuche. Me han pasado un chingo. Si se puede decir, sería Noah. ¿Qué fue lo último que te pasó? Lo último. Miren, pues, hablando aquí, yo sé que hay muchas cámaras, a lo mejor se va a hacer viral esto. Este de Rockstar Show, aquí se puede decir lo que sea. Pero lo tengo que contar, estábamos en Las Vegas, fui a ver la pelea del Canelo. Ahí estábamos viendo la pelea, ¡eh, Canelo! Peleó a un mexicano apoyando a la gente mexicana, nosotros. Entonces, estábamos viendo ahí, tengo que ver un after en tal antro. Llegamos, pero llegamos muy temprano. Y nos pusimos a jugar Baraja, Blackjack. Estábamos jugando. Y iban otros amigos que les gusta fumar. Yo no fumo, no. Güey, yo te lo juro, no uso droga. Yo me explico, no es lo mío. Puro alcohol. No se me da, no se me da. Entonces... Somos borrachos únicamente. No, güey. La borrachera, bienvenida. Pero la droga... Ahí me junto yo también. Ahí me junto. Pero la droga, pues, no es lo mío. Entonces, dice un amigo, no, que todo... Traía unas gomitas. Y me dio una gomita. Y no, que todos no peguen y todo. Ay, y ahí está el valiente también. Ya andaba yo, Happy Son, y me comí una gomita. Y todo bien, empezamos a jugar y todo. Y estábamos jugando. Y de repente, ¿de dónde una foto? Y yo volteaba. Sí, y me tomo una foto. Y seguía jugando. Pero como a la media hora, ya no era como que... Ya miraba yo como 100 gentes paradas esperándome para la foto. Y en mi mente decía yo, ¿me van a pegar o qué? O sea, yo acá, traía otro, otro. ¿Te estabas empeliculado? Sí, y me levanté, me levanté. Y se vienen todos y ¡córrele, brother! Arranqué corriendo entre las maquinitas y la gente. Eh, ven una foto. Y yo, pues, yo andaba en otro mundo. ¿Me explico? Me sentía The Walking Dead ahí. ¡Ah! Corriendo. Y me fui, me tuve que ir. Se me acabó el after, no hubo after ni nada. No me metí al antro, nada. Me fui. ¿Te metería otra gomita? ¿Eh? ¿Te comería otra gomita? No, ya no. ¿Te chingaría otra gomita? Pues, no, no creo. No, no, me pegó muy mal. Bueno, ¿y a ti qué fue lo más loco que te ha pasado recientemente? Bueno, pues me acabo de abrir la barbilla en el escenario. Es una de las anécdotas. Las cosas pasan tan rápido en el escenario que a veces uno no se da cuenta de todo lo que está pasando. En uno de los cambios de vestuario yo jalo una chamarra que estaba colgada, el aparato donde estaba colgado se me viene encima, me pega, pero yo no me di cuenta. Entonces yo me voy corriendo porque tenía que entrar a bailar junto con Edwin. Una parte del show donde Edwin y yo bailamos, fue el cloro. Y en eso uno de los bailarines me dice, Johnny, traes mucha sangre a la barbilla. Y yo, ajá, que no. ¡Ah, suma! No, pues toda la mano llena de sangre. Ya mi compañero Telles me dio un hielo que me pudo parar el sangrado. Del trago. Del trago me sacó el hielo. Y ella me dice, Edwin, es que sí te tienen que coser. Y yo, no, es una raspadita. No, es que sí está bien profundo. Pues ya que se acaba el show, porque pues ya lo único que le dije, póngame una cinta para terminar el show, la función, se acaba. Y me dice la doctora, no, es que sí te vamos a tener que dar puntadas porque sí está muy profundito eso. Oye, pero los accidentes no están muy lejos. Tú te caíste hace poco. No, fue el mismo show. Fue el mismo show. Fue el mismo show. Y se hizo viral en TikTok. ¿Te comí toda la gomita ahí también? No, ahí no, ahí no me comí gomitas, pero yo creo que por reírme de él me pasó eso. Es que me dieron un tequila, güey, me dieron un tequila. Gente del público me dio un tequila y me lo tomé desde un vaso. Yo, bravo yo, bien bravo, ¿no? Mexicano. Y vámonos, le doy, le doy, le doy, me lo acabé y todo bien, como a la cuarta canción. Y yo decía, ¿eh? ¿Y luego? ¿Qué canción sigue? Preguntaba, ¿qué canción sigue? Andaba yo bien alegre, pero andaba bien alegre. Y de repente hay otro video donde salgo dormido yo, recargado en la escalera con él. Y ya me había caído yo ahí. Entonces, es algo divertido porque canté como cuatro horas y media, brother. ¡Wow! ¿Cuatro horas y media? Sí, pues andaba bien alegre. Agarraste bien. Agarraste bien alegre. Agarro viada, pues. Agarro viada. Y la gente se divirtió magnífico. La gente la pasó bien. Se rió un poco, pero... Todos nos la pasamos bien. Es que eso va a la gente a divertirse. De eso se trata, de eso se trata. Entonces, una pregunta un poquito más a los principios de ustedes. ¿Tú estás en el mundo de la música desde qué edad? Desde los 15 años. ¿15 años? Sí, 15. ¿Y tu hermano también? Yo pues ya tenía 16, 17 años. Él es mayor que yo, ¿eh? Yo soy más grande que él. Cabe recalcar. Yo soy el mayor, el hermano mayor. Es más viejo. Ok. Pero no parece. ¿Desde los 15 años están en la música y qué tipo de música cantaban? ¿Lo mismo? Lo mismo. No, fíjate que en su momento también nos gustaba mucho el reggaetón. Sí, ¿has hecho un reggaetón alguna vez? Acabamos de hacer ahorita un remix que se llama Después de las 12. Que es la primera vez que hacemos un... Hiciste algo con Maluma. Pero con Maluma hicimos un corrido. Un corrido con Maluma. Maluma vino al regional, a la música mexicana. Yo creo que puedo ver eso. Sí. De Maluma, sí. De pronto me dice Mike Tawel y te digo, coño. Maluma lo veo como que puede tirar a esos dos ángulos así. Pero le salió, pero perrones. Bien, o sea, le salió bien. Un aplauso para Maluma, mi gente. Le salió muy, muy, muy bien. ¿Y te gusta mucho la música urbana? ¿Te gusta el reggaetón full? Sí, de hecho... ¿Harías un reggaetón completo? Sí, me gustaría. O sea, que sea todo reggaetón. Sí, me gustaría. Tengo ese sueño, Guajiro, que no lo descarto. Y la verdad que sí me gustaría usar un poquito el flow, como dicen ustedes. Dicen que el que canta, canta lo que sea. Entonces, yo sé que cualquier pista la vas a romper igual. Entonces, empezaron a los 15 años, cada uno individual. Se reúnen en el 2015, por ahí. En el 2015. En el 2015 se reúnen. Cuéntame, cuando empieza esto a surgir, este grupo a pegarse por ahí, y viene toda esta fama, ¿cómo les cambia la vida? O sea, ¿cómo les da ese choque a ustedes? Pues, al principio, cuando empezó, porque nos reunimos en el 2015, empezó el grupo, se llamaba Grupo Fuerza, y le tuvimos que cambiar el nombre. Problemas de la palabra fuerza, derechos de ese nombre, no lo teníamos nosotros. Y le pusimos Grupo Firme. Entonces, ya en el 2018 empezó a generar el grupo ya su dinerito, ¿no? Entonces, ya empezaron a llegar los primeros cheques. Espérate, para ahí vamos ya mismo, para ahí vamos ya mismo. Para ahí vamos ya mismo. ¿Cuál fue la primera canción que se pegó duro de ustedes? La primera canción fue Ni el dinero ni nada. Así, bien, bien pegada, una canción que se llama Ni el dinero ni nada, que es una canción del señor José Alfredo Jiménez, que dice... Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura. Esa fue la primera. Saquen el tequila, saquen el tequila. Y salíamos tomando, pues la gente empezamos, salíamos con una cerveza. O sea, no traíamos ni vestuario, bro. ¿Y el video? ¿Hicieron un video? Porque pusimos unas cámaras, pero porque... No era algo que tú dijeras. Orgánico. Fue algo bien orgánico. Entonces, eso le empezó a gustar a la gente y seguimos haciendo la misma receta de la tomadera. De lo orgánico. Sí, de lo orgánico. Ese es el formato de ustedes. Sí. Pero ya empezamos a usar cámaras más profesionales, pero igual... Ese fue el primer hit nacional. Sí. En México. Sí, porque tuvimos... Tenía como 60 millones cuando lo tuvimos que bajar de YouTube y volverlo a subir. Y ahorita tiene como 100 otra vez. O sea, siguió funcionando. Un tema que lo tumbaron y no fue de los éxitos de ustedes. Porque los de ahora tienen números mucho más grandes, pero ya el grupo está formado. Sí, ya está formado. Entonces, ese fue el primero que funcionó. Juro por Dios. Y pídeme. Fueron los tres temas que pegaron primero. Bueno, ya que me hablaste del dinerito, del primer... Se pegan, se ganan sus chequecitos bien buenos, bien sabrosos. Sí. ¿Qué fue lo primero que compraste tú? No, pues... Muchos se rían de mí y decían... Así me decían. Pues estás bien pendejo, me decían. Pero yo con mi dinero lo volví a invertir y compré el Inears, micrófonos inalámbricos, antenas, receptores. Un aplauso para eso. Eso... Eso estuvo... Duré como... Cuatro. Porque no ganamos mucho. Pero cuando te compraste esto, ya tenía todos los Inears que necesitabas. Ya, ya. Eso ya... ¿Ese eres tú? Eso yo. ¡Wow! Eso yo, me parece. ¡Wow! No, está duro eso. Me gustó, me gustó, me gustó. Gracias. Y tú, cuéntame, ¿qué te compraste? Bueno, yo me ingresé a la agrupación ya muy después. Entonces, ¿qué fue lo primero que compré? Pero no importa, el primer cheque bueno, sabroso que cogiste, que hiciste... Sí, no, lo horré. Igual lo horré para en unas semanas después ya compré mi primer carro. ¿Tu primer carro? Sí. Mi primer carro lo vendí. Y me lo vendió él. Me faltaba una feria para los audífonos. Todavía le debo una parte, pero ya se le olvidó. Ya es para que la cuerdas. Y tú, cuéntame. Yo con mis primeros cheques me llevé de Chopin a la mujer. La verdad. Mi mujer, para mí, es lo más importante y vámonos a Chopin. Mira. Ya, ¿no? Todavía, ¿eh? Yo quiero saber todo el mundo. ¿Tú qué hiciste? Yo lo que hice, yo siempre tuve una guitarra y duré con ella muchos años. Y lo siguiente que hice fue comprarme una guitarra nueva. Una guitarrita nueva. Un aplauso para eso. La guitarrita. ¿Cómo ocho años, Joaquín, con esa guitarra? ¿Nunca? Sí, como ocho años. Y de hecho, ahí la tengo guardada en mi casa porque es un bonito recuerdo con la guitarra que yo empecé, pero pues hay que renovar, ¿no? Entonces, lo que hice fue comprar una guitarra con mi cheque. Yo sí, el primer cheque que agarré, yo sí me fui directamente y me compré unos tenis. Los tenis que quería. ¿Unos tenis? Sí, unos tenis. Unos tenis, ¿eh? Yo me compré una moto y hasta la fecha me volteé en ella y traigo un pulmón ahorita, pero yo no... Yo con el primer cheque, la verdad, le hablé a todos mis amigos, le dije, cáiganle a la casa y compramos cerveza y armamos un fiestón. ¿Ven lo que hablábamos? Ya, 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 ya me comprobé que estés el loco. Es que tiene... Ese es el loco el... Comprobado, ¿eh? ¿Tiene veinti qué? ¿Veintidós, veintitrés años? Veinticinco. ¡Ah! Veinticinco años. Ese es más... En ese momento tenía como veintiuno, veintiuno. Tenía veintiún años, pues. Ah, no, pero también tiene veintiún años y está cogiendo el cheque. Sí, yo también haría lo mismo a los veintiuno. Yo hice peor, créeme. Créeme, ustedes vieron la serie. Yo vi la serie. Pero, por ejemplo, cuando llegó el primer cheque, me acuerdo que... Todo eso es caro. Los cine, los micrófonos inalámbricos, cuando ya son personalizados, es caro. Entonces, me acuerdo que Isael, mi jefe, mi socio, me dice... No, la verdad, yo quiero comprarlo, le dije. Y me dice, yo me voy contigo. Entonces, lo de él y lo mío, él tampoco ganaba. Y los dos, ahora lo comprábamos entre los dos. Entre los dos comprábamos una camioneta, después compramos un splinter, después... O sea, fuimos comprando cosas. Como a los cuatro meses nos tocó ganar dinero a Isael y a mí. Como hasta los cuatro meses de que el grupo ya estaba pegando duro. Ya el amor no fue para mí. Cada vez extraño más ya habían salido. Ya eran otros temas que pegaron durísimo. Ahí fue donde reventó el grupo ya muy, muy cabrón. Y me acuerdo que yo vivía en una casa chiquita, ¿no? Y me habló un compadre mío, me dice... Me dice, ¿está tan mudo? ¡Compadre, compadre! ¡Ando aquí comprando una! Yo sé que va a ver esta entrevista, se va a enojar, pero no hay pedo. Pero es compadre que se aguante. El pebe compadre le dice... Mira una tele, aquí está en especial, me dice. Una tele de 70 pulgadas en 400 dólares. ¿Tú sabes cuánto... Yo me acuerdo que costaban... La miraba en Tijuana como en 60 mil pesos. O sea, como en 3 mil dólares. 3 mil dólares. Y yo decía... ¿Y qué marca es? Oye, pues cómpramela. No cabía en la camioneta una tele de 70 pulgadas. El chiste es que no ocupo en la casa, brother. No ocupo en la casa la tele. ¿Estaba chiquita la casa? Sí, era una cosa chiquita. Yo tenía un apartamento y así... Tú podías bañarte y cocinar a la misma vez. Era una parte de estudio. El baño quedaba al ladito de la cocinita. Entonces yo me freí el huevo, me bañaba. ¿Ah, se está pegando el huevo? Ahí le hacía. Ese es fácil de limpiar. ¿Entonces qué hiciste con el televisor? No, pues ya después tuve que comprar una casa. Le compré casa a la tele. ¿Comprate una casa para todos? Le compré una casa a la tele. Y ahí la tengo la tele. Ahí sigue todavía. Ahí sigue la tele. Ah, qué chévere, qué chévere. No, pero es bueno escuchar eso. Oye, pero la realidad de todo esto, yo mencioné ahorita 300 mil personas, pero yo creo que la gente no entiende ni dimensionan lo que son 300 mil personas yendo a un concierto. ¿Tú soñaste alguna vez en México desde niño? ¿Ustedes soñaron que iban a cantar al frente de 300 mil personas? No, no, la verdad no. La dimensión no era tan grande. Nosotros soñábamos con llenar un lugar que se llama Las Pulgas ahí en Tijuana, que es como el mejor, el eslogan del lugar es el mejor lugar para bailar. O sea, Las Pulgas. Entonces, todos los grupos famosos del regional que van pegando se presentan ahí. Cuando ya llenan Las Pulgas, son dos salones. Cuando lo llenas es que eres el artista top. ¿Me explico? Entonces, nosotros queríamos llenar Las Pulgas en ese momento. Entonces, no jamás imaginábamos todo lo que íbamos a lograr. Y cabe mencionar que todos esos, los estadios, las cosas grandes, vienen también del señor Isabel Gutiérrez, que por aquí debe de andar. Es el manager de Grupo Firme y ha tenido locas, ideas muy locas. Y, bendito Dios, han funcionado. Porque si no hubieran funcionado, ¿quién sabe qué hubiera pasado con Grupo Firme? ¿Ya? No estuvieran tan firmes, nada. No tú éramos muy firmes. Ey, yo canté en la Copa Mundial. Y yo sé lo que es cantarle a todas esas personas. Pero yo lo hice, a esa cantidad lo hice una sola vez, que fue la Copa Mundial. Y estaba súper nervioso. Me imagino que ustedes no sentían tanto esos nervios porque son prácticamente, están en su país, están en su casa. Pero como quiera son 300 mil personas. De hecho, hemos tenido ese detallito ahorita que los mismos mexicanos son los que a lo mejor nos están tirando. Porque nos están comparando con el señor Vicente Fernández, que es que Grupo Firme rompió el récord de Vicente. Y nosotros no vamos a romper ningún récord. O sea, nosotros queremos hacer nuestro propio récord, pero es algo personal para nosotros. No, que el señor Rigoto Bar metió no sé cuánta gente. A mí no me interesa. O sea, yo respeto mucho la carrera de todos los artistas. Y siempre va a haber un respeto hacia los demás. Ellos hicieron su momento, su historia, y a la cual siempre se va a respetar. Pero ahorita Grupo Firme lo está haciendo y no es tema de comparación. Ellos son unos maestros y siempre van a ser como la inspiración de uno. Yo te diría que es algo más nostálgico. La gente, cuando tú dices, bueno, rompí el récord de Vicente Fernández, pues entonces se van por el lado de que, pero no eran tan buenos como Vicente Fernández. O no eran, se van por esa línea. Y son cosas totalmente diferentes. Muy diferentes. Lo que hace Vicente, no estoy diciendo que no pueden hacer cada uno, pero es un formato totalmente diferente. Es muy diferente y realmente la voz que tenía el señor Don Vicente es una voz que yo creo que difícilmente va a tener alguien en este mundo. Era una voz muy peculiar. Claro, es una esquina. Ustedes tienen la esquina de ustedes. Exactamente. Y ustedes están rompiendo récord con su esquina, con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes están trayendo a la mesa. Sí. El Staples Center lo llenaron varias veces también. ¿Siete veces? ¿Siete veces? Esa fue otra bendición. ¡Wow! Siete veces. O sea, tuvieron que hacer siete veces corrido. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ha sido la semana más cansada de mi vida esa. Yo llevo 28 años cantando, voy casi para 30 años en la música. O sea, y a mí no hay quien me mande a hacer ocho conciertos consecutivos. Oíste, yo no puedo. No puedo. Yo he hecho tres noches consecutivas, cuatro noches consecutivas, pero... Es que... A mí me... Mira, te lo juro, te lo juro que yo... Cuando a mí me dijeron, mira, yo le dije a mi manager, papi, yo no voy a hacer... La vez que más lo hice fueron cuatro fechas. Y la verdad son cuatro... Yo le dije a mi manager, papi, yo no voy a hacer cuatro fechas consecutivas, yo no puedo. Y él me mira y me dice, Nicky, son tantos. Y yo, por eso, vamos a hacer las cuatro fechas. Vamos a hacer las cuatro fechas. Y no se va a discutir más. Sí, ya. ¿Me entiendes? Que quede claro que son cuatro fechas y no me falten el respeto de quitarme una fecha. Sí. No me dan esa grosería de quitarme una fecha. Pero en la tercera fecha, ya yo estaba como que... Diablo, yo no puedo con mi vida más. O sea, ¿cómo ustedes hicieron siete? Así estábamos nosotros. Y borrachos. ¿Siete días? ¿Borrachos? Sí, borrachos. Sí, es que... Yo estaría borracho. ¿Siete? Es algo que identifica mucho el grupo firme, que es la borrachera. Repito porque... Este... Yo, mira, yo hago truco para poder tomar. Yo lo que hago es que le cojo bebida al público, se ve humilde, y no me veo tan borrachón. Y pongo la cara de que no, 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 no me dejes, no me dejes eso. No, yo... Recuerdo que la primera fecha fue en agosto, entonces nos fuimos recorriendo hacia atrás, porque no había para adelante. Nos abrimos lo que fue viernes, sábado, domingo, y luego nos fuimos miércoles anterior, y luego nos fuimos domingo, sábado, viernes. Pero, cayó 30 de julio, y el 30 de julio es mi cumpleaños. Entonces, le decía yo a Isabel, le digo, hombre viejo, yo quiero hacer una fiesta, le digo, yo quiero, quiero, quiero hacer lo que hizo el Dylan cuando le llegó su primer cheque, ¿me explico? Mis amigos, compartir y disfrutar. Y me dice, no, me dice, te tengo una sorpresa. Entonces, cuando el 30 hacemos, me dice, te tengo una sorpresa, del 30, y me regaló una camioneta, brother. Me regaló una camioneta, le dije yo, no, pues entonces hay que hacer el 30 todos los años, le dije, brother. Así es que me enredaba el manager a mí, me decía los frutos de toda esa fecha, es que hoy no es fácil. Tienen sus mañas, sí. La realidad, cuando nosotros hacemos conciertos, y ustedes saben, uno quiere dar lo mejor de uno, y si tú sobres, si tú lo sobrehaces, espérate, ya el tequila está. Está haciendo efecto, está haciendo efecto. Si tú lo sobrehaces, obviamente, vas a estar cansado, ¿sí me entiendes? Tú no puedes dar el mismo show, un show que das en el séptimo show, en el sexto show, ¿sí me entiendes? Ya en el sexto show estás mamado, estás cansado. Pero es rico cantarle a la gente, y es rico que la gente quiera verte tanto, y Staple Center es uno de los sitios más importantes de Estados Unidos, en Los Ángeles, es el sitio más grande. Obviamente, me encantaría ir a uno de esos conciertos de 300 mil personas, y ser parte de eso. Ustedes saben que soy muy fan de lo que ustedes hacen, lo respeto mucho. Igualmente. Ellos van a mi restaurante a comer panqueca cada rato. Siempre que vienen aquí, y ni piden VIP, no piden nada, porque yo les dije, pero me llaman, y yo les busco al, Nicky, nosotros entramos aquí, nos sentamos a comer, mera humildad. La humildad se le ve, se le sale por los poros. Muchas gracias, Nicky. Gracias, gracias. Y de verdad que me encanta, me encanta el look de ustedes, me encanta lo que hacen, la música que traen. Obviamente, tú sabes que estoy loco por colaborar con ustedes, hacer una canción con ustedes. Bueno, les adelanto algo, estamos platicando porque vamos a hacer algo, Nicky, Grupo Firme, vamos a hacer algo juntos. Una pequeña sorpresa, les tenemos preparados. Les tenemos una combi completa. No, no, sería sabroso hacer algo con ustedes, y obviamente, el respeto, este tipo, este tipo, para que ustedes vean, sin conocerme mucho, él vio la serie de mi vida, y él pidió el teléfono para preguntarme, Nicky, eso fue verdad, la parte que tú... Es que es bien chismoso. Es bien chismoso. Ese tipo sí lo mataron, en serio, Nicky. Oye, Nicky, las pastillas que te tomaste, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban las pastillas que te tomaste? Pero nada, me encanta, me encanta la humildad de ustedes, me encanta cómo se ven como grupo, se ven que se quieren mucho, se respetan mucho. Así es. La humildad que tienen, cómo cuentan las historias de ustedes desde su comienzo. ¿Tienen planes de hacer películas o de otras cosas que van de la mano de la música? Pues, hemos platicado últimamente en hacer una serie, queremos hacer una serie. Todo lo que hemos vivido en esta gira, esta gira fue muy especial porque fue gira de estadios, la cual cerró el 15 de septiembre en la Legion. Ahí fue donde cerramos la gira, nos tocó visitarlo. Para nosotros era un logro gigante en Estados Unidos, estadios, pues era un sueño guajiro que dijimos, no, jamás. Pero bendito Dios, estuvimos soldados en todos y lo que queremos para el año que entres a hacer esa gira, pero ahora 360 en el estadio y hacer una serie con todo lo que tenemos documentado de esa gira. Entonces, traer las cámaras, que todo graben, que todo salga transparente tal cual y que sea, que la gente diga, wow, es que sí se pone una borrachera, es que sí se pelean, es que sí, o sea, todo eso estaría muy cool. ¿Se han peleado ustedes en tarima? ¿Han discutido en tarima? Sí. Pues no, no, no tal cual. No se nota. No tal cual, pero sí, sí nos hemos, así como... ¿Tienen el botoncito en el micrófono para hablarse? Te equivocaste, pendejo, acá. Sí, 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 sí. Yo tengo también, yo tengo el vídeo, esa canción no la quería cantar, cabrón. Pero se le olvida picarle el botón. Creo que eso pasó con Ricardo Montaner en un concierto, que él no sabía que si apretaba el botón, lo escuchaba la gente de él, pero no el público. Y él estaba, se... Inocente. Y la gente decía, el botón, ¿será? El tipo, ese botoncito confunde a uno. Es algo que me pasaría a mí completamente. Ustedes saben que no, porque hay gente que no sabe que tenemos un botón en el micrófono que hablamos con nuestra producción y a veces nos ven y creen que estamos locos. Ajá. Porque están cantando y... Regañándolo. Está regañando a todos. No, 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 no. Entonces, me pasó en el zócalo, me pasó en el zócalo que yo no le... Según yo lo había apretado. Te ay, desafínate, le grité. Pero no le apreté el botón. Entonces todo se oyó y todo el mundo volteó así. Ok, ven acá. ¿Tú tienes novia? Sí, yo tengo esposa. ¿Tienes esposa? Sí. Lo dice con un flow, tengo esposa. ¿Tienes esposa? ¿Tienes pareja? ¿Wander? Yo estoy comprometido. Yo tengo... ¿Estás comprometido? Sí, tengo... Ok, ¿tienes pareja? Estoy casado. ¡Mía! 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 Yo sabía. ¿Y tú? Es tu gado. No, yo tengo novia. ¿Tienes novia? Sí, todos. Todos tienen novia. Yo estoy casado también. Él es el mini-yig. Él es como el tú hace años. Ok, ok. ¿Y se le hace difícil a ustedes que tienen con todas esas fans que se le tiran encima y toda esa gente? No, fíjate. No. Principalmente con mi prometido. Yo una vez le pregunté, oye, ¿te molesta los comentarios o todo? Y me dice, mira, yo sé que es parte de la vida que tú has soñado siempre y que la gente te da todo ese cariño. Y una cosa es lo que ellos te expresen y otra cosa es lo que tú le expresas a ellos. Y se me haría, al contrario, se me haría mala manera tuya que ellos demostrándote tanto cariño, tanto afecto, tú no les correspondieras de la misma manera cuando son ellos quienes te están colocando y ayudándote a cumplir un sueño. Entonces, como que mi compañera es muy consciente en esa parte. Yo, por ejemplo, Niki, cuando llega la fama, que ese pedacito ahorita no lo platicamos, porque no me gusta tocarlo mucho, ¿no? Pero cuando llega la fama uno se vuelve loco también. Uno se vuelve loco, uno trae dinero, obviamente los seguidores empiezan a aumentar, las mujeres se vuelven locos por ti y uno se quiere comer el puto. Es rico. No, sí, sí, y uno se quiere volver loco, entonces hay muchas cosas y muchas maneras de ver las cosas, las cuales yo las miraba diferente en ese entonces, porque decía yo, bueno, pues, yo ahorita me siento el todas mías, ahorita me siento el que yo las puedo, pero obviamente te das cuenta que en el pasado todas ellas no estaban, ¿me explico? Estaba mi esposa, entonces, gracias. Si se comió la ala, que se coma la pechuga también. Así es, así es, así es. Bueno, mi gente, si fuera por mí, sigo hasta mañana, porque me encanta hablar con ustedes, pero ya tenemos que terminar el show, de verdad que estoy muy agradecido con el cariño que me dieron con venir acá y darme esta entrevista. Quiero darle las gracias, quiero decirle que los admiro mucho, los respeto mucho. Y nada, quiero ser parte de su vida, quiero algún día cantar con ustedes en el escenario, quiero algún día ir a los conciertos de ustedes y tomar mucha tequila. Irnos de fiesta un día también, estaría muy bueno. Así será, mi gente, un aplauso para el Grupo Firme. Bienvenidos aquí a The Rockstar Show.